APA Interminals APA Interminals pertenece al grupo danés APA Modern MERS, un conglomerado de negocios con más de 100 años de experiencia y liderazgo en la industria marítima. APA Interminals es la división de negocios que diseña y opera puertos, terminales marítimos y terrestres, cumpliendo un rol importante en el desarrollo de la infraestructura portuaria en los países donde está presente, impulsando su crecimiento económico y bienestar. Ofrece un portafolio de más de 72 puertos y terminales, 140 terminales de servicios terrestres, una cartera de 9 proyectos de nuevas terminales en regiones estratégicas y 16 proyectos de expansión, en los cuales colaborarán cerca de 21.000 profesionales de distintas nacionalidades. Visión Convertirnos en el terminal multipropósito y líder de Sudamérica presentando servicios de primera calidad, operaciones efectivas y libres de riesgo, contando con profesionales comprometidos y altamente calificados y elevando el valor socioeconómico de nuestra zona de influencia y del país. El contrato de concesión para el diseño, construcción, financiamiento, conservación y explotación del terminal norte multipropósito del puerto de Callao fue firmado el 11 de mayo de 2011 entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el APA Terminals con una vigencia de 30 años, siendo esta empresa la que ganó el concurso público de concesión. La concesión del terminal multipropósito se encuentra dividida en cinco etapas que implican la primera, modernización de los armaderos C y D del muelle norte, segunda, modernización del muelle de granos, tercera, construcción del muelle de 300 metros de longitud en el área donde actualmente se encuentran los muelles centro número 1 y 2, cuarto, construcción de un muelle de 300 metros de longitud en el área donde se encuentran los muelles centro número 3 y 4, quinto, construcción de un muelle de 314 metros de longitud frente al puesto de atraque actual del muelle norte. Además de esto, el concesionario podrá realizar una etapa adicional, la cual consiste en la construcción de dos muelles, uno de contenedores y el otro a multipropósitos del APA Terminals. Moren Eglesto, director ejecutivo, se convirtió en el director ejecutivo del APA Terminals el 1 de noviembre del año 2016. Igor Bándense, vicepresidente de Recursos Humanos y Relaciones Laborales. El asumió el cargo director global comercial. Fue nombrado como director global comercial para APA Terminals en julio del 2018. Katia Oten, directora de finanzas. Se unió a APA Terminals como vicepresidenta y directora de finanzas el 1 de mayo del 2017. También es miembro del equipo de gerencia senior con sede en la sede mundial de APA Terminals. Kay Beison, director de operaciones, recibió el norte Callao. El puerto del Callao, oficialmente el terminal portuario del Callao, es un puerto marítimo de la costa central del Perú, en el Pacífico Sur Oriental, perteneciente además a la ciudad del Callao, en la provincia constitucional del Callao. Además, es el puerto de facto de la ciudad de Lima. Es el principal puerto del país en tráfico y capacidad de almacenaje. Asimismo, es uno de los más importantes de Latinoamérica, ubicándose en el séptimo lugar y primer lugar en la región Pacífico Sur en el año 2015. El muelle norte tiene una inversión referencial de 749 mil millones de dólares. Posee 86 metros de ancho y 182.80 metros de lado. Este muelle tiene 4 amarraderos de 300 metros cada uno para contenedores y amarraderos multipropósito, de una profundidad entre 34 y 36 pies. Cada amarradero tiene una longitud entre 20 y 30 metros. Servicios que brinda APA Terminals Servicios a las naves Servicios de carga Dentro de ello tenemos contenedores, rodante, fraccionada, proyecto y agranel. Servicios de pasajeros Los principales líneas navieras que recalan en APA Terminals Callao son PIN, YANGMIN, EVERGREEN, COSCO, MSC, MESER, SEALAND, CMA, CGM, Hyundai, entre otras más. El muelle norte Callao administrado por empresa privada APA... El muelle norte Callao administrado por empresa privada APA... El muelle norte Callao administrado por empresa privada APA... El muelle norte Callao administrado por empresa privada APA... El muelle norte Callao administrado por empresa privada APA...